Hola a todos, bienvenidos a esta nueva lección y bien, aquí en este documento nuevo lo que vamos a hacer es el timón, ¿vale? Aquí en File, New Document vamos a hacer el timón, ¿vale? Así que hacemos una primitiva, en este caso haremos tipo tubo, ¿vale? Vamos a marcar en Ground Shadding para ver los polígonos de este modelo y desde aquí vamos a hacer esto más ancho, ¿vale? Ahora aquí, en segmentos de rotación, vamos a colocar la cifra de 10. El siguiente paso es coger y girar este elemento a 90, ¿vale? Ahí está. Y ahora lo que queremos hacer es la parte central, ¿vale? Para hacer esto haremos el objeto editable y primero vamos a coger estos polígonos que os voy a ir indicando en amarillo. Este de aquí, este de aquí, este y finalmente este de aquí, ¿vale? Un botón derecho, Extrude Inner, hacemos una extrusión interior, ¿vale? Marcamos la opción escalar, pero aquí activamos la función de escalar sobre la escena o mundo, ¿vale? En lugar de sobre la selección, lo hacemos sobre la escena y hacemos este tipo de extrusión, ¿vale? Ahora sí, con la función Extruir, vamos extruyendo y vamos escalando de forma palatina para generar pues esta forma de timón, ¿vale? Algo así. Seguimos extruyendo y vamos escalando. Finalmente, con la opción Bebal, podemos acabar haciendo un ligero biselado en la parte final, ¿vale? Aquí, fijaos, Bebal, aquí no hace falta que toquemos nada más y hacemos un ligero biselado, ¿de acuerdo? Con esto sería suficiente. Ahora sí, vamos a coger, vamos a poner otro cilindro, lo giramos a 90, pondremos lo que son los segmentos acordados de rotación a 10, como el otro, y hacemos este objeto editable con la tecla C o este icono de aquí, ¿vale? Vamos a coger esto y lo vamos a escalar. Ahora cogeremos los polígonos que hemos cogido antes, ¿vale? Que estoy marcando de amarillo y haremos otra extrusión para unirlo con la parte exterior. ¿Vale? Así. Ahora la parte central, sencillamente podemos cogerla, coger estas caras o polígonos, hacer botón derecho, extrusión interior, y seguir ahora haciendo una extrusión normal, ¿vale? Para generar lo que sería el apoyo de este timón, ¿vale? Para hacer la base. Cogeríamos otro cilindro y podríamos, pues desde aquí mismo, fabricar la base, ¿vale? Pondríamos unos 10 segmentos de rotación y esto lo vamos a colocar como base, ¿vale? Incluso podríamos ponerle 8 solamente. Lo hacemos editable y lo escalamos, ¿vale? Esto será lo que va a ir sujeto al timón. Vamos a coger los puntos superiores, los haremos un poco más estrecho y la parte inferior la vamos a bajar y vamos a hacerla más ancha, ¿vale? Para que tenga esta forma cónica. Y esto lo dejaremos pegado al timón. Con esto tenemos, pues, el timón fabricado, ¿vale? Como veis es algo muy fácil y no hace falta complicarse mucho la vida. Vamos a coger todos los elementos, vamos a ir a Control-C, Control-V para pegar este timón en la escena del barco. Vale, ahora todo esto lo podemos escalar y colocarlo en la posición adecuada. Nos ayudamos de la vista superior, en este caso, para colocar el timón exactamente en la posición adecuada, ¿vale? Finalmente, para poner un poco más de detalle, bueno, podemos coger este timón, coger los polígonos y con la opción Loop Selection, seleccionar estas partes amarillas que estoy seleccionando y hacer una ligera extrusión, ¿vale? Para poner un poco más de detalle, como digo. Así. Bien, vamos ahora a generar unas pequeñas banderillas que van a ir a la parte superior de los mástiles, ¿vale? Así que para ello cogemos un plano. Acordaos que aquí ponemos uno y uno en los segmentos de subdivisión. Luego ya modificaremos todo esto. Lo giramos a 90 y lo hacemos editable. Vale, ahora sencillamente vamos a coger esto, lo escalamos y podemos coger los puntos de la derecha para acomodar esta forma, ¿vale? En este caso, cogeremos estos dos puntos y desde aquí, Weld, o botón derecho, la opción Weld, Soldar, podemos soldar esto en la parte central y unirlos en uno solo. Ahora cogemos esto y lo colocamos así un poco más largo, ¿vale? Para que la banderilla sea más grande. Como ya digo, la forma es también un poco cosa vuestra. Tendríamos esta de aquí terminada y ahora podemos duplicar esta banderilla para colocarla en el otro mástil. Antes de hacer esto, acordaos que aquí podemos, en Comando, Subdivisión, ¿vale? En este botoncito podemos aplicar una subdivisión a las banderillas, ¿vale? Esto lo haremos porque luego vamos a querer ondular o generar un ligero movimiento a estas banderillas, ¿vale? Así que con dos de subdivisión vamos a darle a OK. Esto lo hacemos, como digo, porque queremos mover un poco esta banderilla y ponerle más movimiento. Pondremos el Cloud Surface, ponemos la banderilla dentro del Cloud Surface y aquí ponemos un Crossword. En este caso, de uno. Luego vamos a querer mover o ondular esta bandera y vamos a necesitar que esté un poco subdividida. ¿Vale? Vamos a copiar esta otra banderilla y la colocaremos en el mástil pequeño. Bien, vamos a seguir con esto, vamos a irnos a esta plataforma que hemos creado, le pondremos un poco más de detalle. Como por ejemplo un par de cortes con la opción Loop Pad, ¿vale? Poner pues un par de cortes, como veis, para generar pues unos bordes. Select, Loop Selection y vamos a extruir estas selecciones amarillas, ¿vale? Un poquito así para poner más detalle. Bien, vamos a dejar esta parte del curso aquí y en la siguiente lección pondremos unos cañones y unas ventanas por todo el casco, ¿de acuerdo? Así que nada, hasta ahora.